buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en un sótano tenemos expediente warren film dirigido por james one y protagonizada por lily taylor vera fármiga patrick wilson joy king ron livingstone y mackenzie foy con una duración de 112 minutos del género terror fue estrenada en el 2013 todo empieza en 1971 roger y caroline perron se mudan a una casa de campo en harrisville rott island con sus cinco hijas andrea nancy christine cindy y abril y también su perro seide que se niega a entrar en la casa algo verá que no está muy bien ahí y nancy y christine mientras juegan a un juego de esconderse y aplaudir encuentran una entrada tapiada en el sótano y si está tapiada es por algo la cosa es que todos los eventos paranormales ocurren durante las primeras noches todos los relojes se detienen exactamente a las 3 7 am los pájaros vuelan hacia sus ventanas y se ha ido es encontrado muerto en el patio trasero una noche christine se encuentra con un espíritu maligno que sólo ella puede ver lo que la lleva a afirmar que el espíritu quiere ver a su familia muerta otra noche caroline escucha ploder en el pasillo pero no hay nadie cuando van a investigar queda atrapada en el sótano por el espíritu en el mismo momento andrea y sindy son atacadas en su dormitorio por un espíritu que se cree que es el que encontró christine caroline deciden contactar con los monólogos ed y lorraine warren quienes recientemente han investigado a una muñeca poseída llamada anabel los warren aceptan el caso llevan a cabo una investigación inicial y concluyen que la casa puede requerir un exorcismo pero necesitan la autorización de la iglesia católica y más pruebas antes de poder proceder descubren que la casa perteneció a una bruja llamada bacheva sherman pariente de meritón este que sacrificó a su hijo de una semana para entregárselo al diablo y se suicidó en 1863 a las 3 y 7 minutos de la mañana después de maldecir a todo cristo sobre todo a quien tome sus tierras entonces se encuentran en formas de numerosos asesinatos y suicidios en casas que se construyeron en la propiedad para reunir pruebas ed y lorraine colocan cámaras y campanas alrededor de la casa con la ayuda de su asistente drew thomas y el oficial de la policía de harrisville brad hamilton una mañana cuando ed drew y roger llevan a los niños a tomar un helado bacheva aparece en la habitación y vomita su sangre en la boca de carol en la muy cerda lo que le hace poseerla por completo esa noche el grupo ve a sindy entrando sonámbula en la habitación de andrea y de los vp que vienen de la radio escuchan a un espíritu que atrae a sindy al armario donde revela un pasaje secreto dentro lorraine entra en el pasillo y cae por las tablas del suelo hasta el sótano donde ve el espíritu de una mujer que había poseído hace mucho tiempo y que utilizó para matar a su hijo la familia perron decide refugiarse en un motel mientras ed y lorraine llevan sus pruebas al padre gordon su enlace en la iglesia católica y en el acto final de esta historia después de que los warren les muestren sus evidencias al padre gordon él le explica que la aprobación para realizar el exorcismo tendría que provenir directamente del vaticano ya que la familia perron no es miembro de la iglesia pero insiste en que él mismo lo aprobará para que puedan obtener la aprobación lo antes posible en otro lado en la casa de los warren judy su hija es atacada en su propia casa por bacheva utilizando a la muñequita nabelle aunque ed y lorraine llegan a tiempo para salvarla de que juegue con ella volvemos a casa de los perron caroline ahora poseída por bacheva lleva a christine y april de regreso a la casa ed lorraine y brad encuentran a caroline en el sótano tratando de apuñalar a christine con roger y drew impidiéndolo después de atar a caroline en una silla ed decide que es necesario realizar un exorcismo en caroline pero se da cuenta de que no hay tiempo suficiente para esperar a que llegue un sacerdote ed decide realizar el exorcismo él mismo colocándole a caroline una sábana por encima para que no vea lo que va a suceder en estos momentos y en el proceso es atacado por bacheva aunque caroline escapa e intenta matar a apple lorraine puede distraer a caroline de matar a su hija todos recordándole un recuerdo especial que compartió con su familia lo que le permite a completar el exorcismo salvar a caroline y april y levantar la maldición de bacheva para siempre a regresar a casa lorraine le dice a ed que les habían dejado un mensaje que decía que habían obtenido la aprobación del vaticano para realizar el exorcismo ahora también tienen otro caso que investigar en long island antes de irse y te agrega una caja de música de la casa de los perron a una colección de artículos que él y lorraine han guardado de casos anteriores y de repente se abre inexplicadamente la caja de música y se reproduce fin de esta historia mi toma favorita de toda la pieza tendría que ser la toma de la hija de ed y lorraine sola en lo alto de las escaleras la cámara empuja hacia adentro con una gran angular luego empuja mientras la niña baja las escaleras y lighting revela algunas cosas interesantes en el borde del marco y luego las escaleras se envuelven en la oscuridad todo esto fue muy intenso y me tuvo al borde de mi asiento pero fue hermoso era como algo sacado del resplandor de 1980 de stanley kubrick también hay una escena en el sótano que el sonido es el punto de vista de ed que tiene los auriculares puestos y la forma en que se utiliza es bastante inteligente la iluminación también se utiliza bastante bien aquí en otra escena en el sótano one solo tiene una bombilla como fuente con un ángulo bajo literalmente con la cámara en el suelo la única bombilla crea líneas de enfoque y sombras que realmente enfatizan la costrofobia que estoy seguro de que one quería crear mi valoración de expediente warren es de un 8 sobre 10 puede decir con seguridad que esta es la mejor película de terror del año 2013 otra secuencia pueden parecer sacadas de películas como poltergeist de 1982 o de blair wish project del 99 pero las fruturas técnicas ayudan a elevar esas secuencias por ejemplo el uso del sonido es brillante y ahora expediente warren el caso enfield hoy encontrada en londres tenemos expediente warren el caso enfield film dirigido por james one y protagonizada por ver a farmiga patrick wilson francis o'connor madison wolf y lauren espósito con una duración de 133 minutos del género terror fue estrenada en el 2016 en 1977 la familia hodgson comienza a experimentar sucesos extraños en su casa en los suburbios londinenses de enfil después de que janet la segunda mayor de cuatro hijos juega con la tabla ouija que hizo con su amiga pero bueno tampoco diría que es jugar janet comienza a caminar dormida y conversar en sueños con una entidad en forma de un anciano bastante cabreado que se siente en el sion de la familia insistiendo en que la casa es suya y que quiere que se larguen que aquí no caben más finalmente todos los hermanos hodgson y su madre peggy son testigos de eventos paranormales que los aterrorizan para que busquen refugio con sus vecinos cuando los medios de comunicación intentan entrevistar a la familia janet es poseída por el anciano billy wilkins quien anteriormente vivió y murió en la casa durante la posesión wilkins afirma que le gusta atormentar a la familia y que quiere recuperar su hogar que más te ocupas billy uno de los hijos de los hodgson una noche se encuentra con croquet man en el pasillo y ya te digo yo que dentro de esta casa hay demasiada peña bueno billy se dirige al comedor donde están durmiendo todos y les dice que vio al hombre retorcido pero claro la familia aún adormecida no se era muy bien de lo que dice el niño entonces por el pasillo aparece janet muy cabreada poseída y rompiéndolo todo se desmaya le dan convulsiones y bueno saca espuma por la boca a medida que janet muestra más signos de posesión demoníaca la historia finalmente llega a los warren y se solicita su ayuda en una investigación para demostrar si la posesión de janet es un engaño lorraine temerosa de que su visión de la muerte de ed se convierta en realidad le advierte de que no se involucre demasiado que bueno que vaya eche un vistazo y se vuelva entonces tiene otra visión más de la monja demoníaca la rarita así en el estudio de ed el demonio dice su nombre que lorraine escribe en su biblia mientras se aspiran en la residencia de los hodgson ed y lorraine consultan a otros investigadores paranormales incluidos maurin gross y anita gregory sobre la legitimidad del caso e intentan comunicarse con el espíritu de wilkins con la esperanza de convencerle de que deje de perseguir a familia cosa que dudo que haga otra noche janet despierta en el techo del comedor como si fuera spiderman que aún no controla sus poderes ve a wilkins en un sillón y parece estar muy cómodo entonces se levanta de su sillón y sube las escaleras algo la arrastra a través del techo hacia su habitación donde está llena de cruces se ve que tiene un truco de magia para ella y las cruces de toda la habitación se vuelven boca abajo y aparece otra vez el viejo dando por saco otra noche gregory presenta evidencias en vídeo de janet ordenando el mobiliario de la cocina a propósito como si fuera una broma desacreditando así al fantasma basándose en esto et y lorraine deciden creyendo que la familia está mintiendo por la fama que es todo una grotesca burla y ya veía yo que estos tardaban en irse sin embargo descubren que el espíritu de wilkins es sólo un peón manipulado por la monja raruna y demoníaca para perseguir a janet y romper su voluntad y en el acto final de esta historia lorraine se da cuenta de que sus habilidades han sido bloqueadas por la monja lo que le impide comprender la verdad de la posesión de janet ed y lorraine regresan rápidamente a la residencia de los hodson sólo para encontrar a janet poseída y al resto de los hodson encerrados fuera de la casa él se adentra sólo y encuentra a janet en la ventana lista para suicidarse se las arregla para agarrarla a tiempo pero está a punto de caer un rayo golpea el árbol en el patio delantero convirtiéndolo en el objeto que empala a ed en la visión de lorraine entonces lorraine encuentra su biblia en la que escribió el nombre del demonio balak ella se dirige al demonio por su nombre condenándolo con éxito al infierno pues mira que era fácil al final de todo janet se libera de su posesión y lorraine la lleva a ella y a ed a un lugar seguro después de regresar a casa ed agrega un artículo a su colección y a la de lorraine un juguete zótropo encantado por croquet man propiedad del hijo menor de pegui billy colocándolo al lado de la caja de música de apple y frente a la muñeca de anabel fin de esta historia las debilidades de la película siguen siendo las mismas que las otras salidas de one hay un poco de oro algunas líneas rígidas y algunas fallas en la lógica interna de la película la película retrata la posesión de la joven janet no simplemente como un fantasma que intenta apoderarse de una casa sino como un plan maestro de un demonio posiblemente de emitir como ocurre con la mayoría de las películas inquietantes las motivaciones de nuestra criatura villana no tiene mucho sentido y requieren que la entidad olvide durante la mayor parte de la película que puede levantar a los seres humanos del suelo y arrojar cosas por la habitación con letales fuerza la representación visual de fantasma de croquet man también es ridículamente inútil mi valoración de expediente warren el caso enfield es de un 7 sobre 10 dejando a un lado los fallos de conjuring 2 es un viaje realmente entretenido y aquellos que disfrutaron del primero no se sentirán decepcionados puede que no asuste a los fanáticos del terror de la vieja escuela ni apacigua aquellos que quieran más sangre y agallas pero es una sólida película de casas encantadas que probablemente hará que el público casual tenga algo de temor nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado